El salto del amor ya no es tan bonito El salto del amor ya no es tan bonito El salto del amor ya no es tan bonito El salto del amor ya no es tan bonito El salto del amor ya no es tan bonito El salto del amor ya no es tan bonito El salto del amor ya no es tan bonito El salto del amor ya no es tan bonito ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!